Como parte de la campaña Decido Creerte, para sensibilizar sobre la prevención de abuso sexual en la niñez y la adolescencia, la red de casas maternas y Ayuda en Acción, realizaron el lanzamiento de la guía metodológica para monitoras y monitores de cuentos, como parte del proyecto Arcoiris de Cambio Tiempo de Acción. Bueno, el día de hoy nosotros lo que estamos es haciendo el lanzamiento para dar a conocer el resultado de un trabajo que hemos venido desarrollando con los niños y las niñas del CUA y la DALIA alrededor de la prevención de la violencia sexual. Los niños y las niñas fueron capacitados para reconocer factores de riesgo y factores protectores para evitar que se dé un abuso sexual en ellos cuando van a la escuela o en la familia o en la comunidad misma. Es un trabajo que lo hemos coordinado con el Ministerio de Educación. El proyecto Arcoiris de Cambio Tiempo de Acción está enmarcado en el proyecto Arcoiris de Cambio Tiempo de Acción, que es apoyado por la Fundación Ayuda en Acción, que tiene su sede en Managua, pero que también tiene el trabajo en muchos departamentos del país. ¿Es importante la promoción y la educación de este tipo de temas para los niños y niñas? Claro, porque ustedes ven a cada momento que salen niños y niñas abusadas. Es decir, si las niñas salen hasta embarazadas a los 11, 12 años, 13 años, generalmente de hombres mayores, eso es en las políticas de nuestro gobierno y en las leyes de nuestro país, eso es un delito. Pero que está tan naturalizado que tenemos que hacer mucho trabajo desde la familia, desde la comunidad, desde las escuelas, junto con el Ministerio de Educación y las instituciones de nuestro gobierno para que se pueda realizar realmente un trabajo de prevención integral, apuntando por todos los sectores donde se mueven los niños y las niñas. ¿Hay padres de familia y casos que los educadores, los padres, tienen miedo de hablar de estos temas, los niños y niñas? Sí, pero también con este trabajo, nosotros hacemos este trabajo de sensibilización con los padres y las madres de familia. Tenemos redes de protección organizadas en las comunidades, donde nosotros también involucramos a padres, madres de familia, a docentes, el liderazgo comunitario y las abuelas de las comunidades, porque las abuelas como consejeras de los niños y las niñas tienen mucha credibilidad con ello. Entonces es un trabajo integral que se está haciendo y en este momento, en el marco de la campaña Decido Creerte, de prevención del abuso sexual, nosotros estamos realizando esta actividad. ¿Después de esta actividad tiene programado trabajo? Bueno, aquí en Ginoteca, en este momento, lo que estamos haciendo es el trabajo con la escuela para la formación de los niños monitores y vamos a trabajar con el Ministerio de Salud La Iniciativa 020, que es para la prevención del abuso sexual también, pero de los embarazos en adolescentes y niñas, y que tiene que ver también con el derecho que tienen los niños y las niñas y que está contemplado en las políticas de nuestro gobierno. Coordinamos también con el Ministerio de la Familia para poder también dar atención, en alguna medida, porque nosotros vamos a tener atención psicológica también. Desde el año pasado se dio atención psicológica en el CUA y la DALIA. De los casos que detectamos, se les da atención psicológica a ellos y a la familia. Entonces nosotros, como te digo, estamos tratando de hacer un trabajo integral. Este año se integra a los socios de este proyecto, el Milab, y vamos a trabajar también con los padres y las familias de los niños con discapacidad, porque entre estos niños y estas niñas también se dan muchas situaciones de abuso que se quedan invisibilizadas, porque a veces nadie les cree. Y precisamente el lema de la campaña, la campaña tiene dos mensajes. Uno dirigido a los niños, que se llama, tengo derecho a decir no, y el mensaje dirigido a los padres, madres, familias y a las personas adultas, que es decido creerte, porque tenemos que sensibilizarnos y creerle a los niños, porque muchas veces el problema es que los niños cuentan, pero no les creen, más si es un miembro cercano de la familia. Entonces con la campaña nosotros estamos tratando de sensibilizar diferentes sectores para que podamos luchar contra ese flagelo social que tenemos. Desde Ginoteca, les informó Elvin González.